Música Música Este ritmo ya está sonando Todas las chicas lo están bailando Puede llegar bien sabrosita Así mamita ¡Con mucho ritmo! Música 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 Esta morena sigue de candela Por ello bailando la suave Maria Como salen a mi me vuelve loco Cuando sale a mi me vuelve loco Cuando sale en la tienda Yo sin querer bailar Música 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 Mueve tu cuerpo de aquí bailar Con este ritmo que está caliente Toda la noche vas a gozar Como lo mueve, como lo pate Como lo mueve, como lo pate Como lo mueve, como lo pate Como lo mueve, como haciéndote tu colaje Como lo mueve, como lo pate Con el bebé y compañía está tocando Como lo mueve, como lo pate Como lo mueve, como lo pate ¡Gracias! ¡Gracias!